Hola, mi nombre es Lucas Mercado, soy coordinador del proyecto editorial Asogue Libros de la ciudad de Paraná. Es un proyecto que comenzó en el año 2018 y publicamos autoras y autores contemporáneos de poesía, novela, ensayo e investigación. Y además tenemos una colección que se llama La música en que flotamos y este es nuestro último título que se llama La huerta azul de Reinaldo Ross. Previamente había salido pájaras de nuestra tierra y comarca nodriza. Lo que hacemos es rescatar, no rescatar sino traer al presente autores y autoras de la provincia de los años 40, 50. Les voy a leer un fragmento de La huerta azul, publicado originalmente en los años 40, en 1949. Son recuerdos de infancia de Reinaldo Ross. El fragmento que les voy a leer se llama El caballito. Y dice así. Cuando venía a visitarnos Tío Domingo, él sabía sentarme sobre sus rodillas, enseñándome a silbar, al otropero y también a jinetear. Si Tío Domingo me obsequiaba con golosinas y juguetes, yo le pedía un caballito de veras. Quería un potrillo como aquel, overo azulejo, que viera en la exposición rural. Preguntándome el tío de qué pelaje, de qué color me gustaba el potrillo, respondí a Leque Azul. Tío Domingo me entusiasmaba, hablándome del regalo de un potrillo más lindo todavía. Sobre sus rodillas, movía a compás de galope, yo me imaginaba entonces ir jineteando tal potrillo lindo y raro, mágicamente brotando de los campos gracias a la generosidad del tío. Porque con un gesto muy serio y convincente, Tío Domingo me prometía el regalo de un caballo verde. Muchas gracias.